Los presentes en general, primeramente doy gracias a Dios por la vida que nos da, por la felicidad que nos hace a cada uno de nosotros. Doy gracias, Dios mío, por bendecirme a mi hijo Fabio y Ruth. Los amo mucho y les deseo muchas felicidades, mi querido hijo Fabio, y también, a mis padrinos les agradezco mucho, también les agradezco a todos, en general, una vez más, gracias, y bendiciones a cada uno de ustedes, espero que se divierten con la orquesta y la banda, hasta los últimos, por secuencia, felices y contentos, gracias. 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 Gracias, amigos. Gracias a todos. Acérquese. Gracias a la pueda vez. Y de vuelta a la felicidad. Salud. A Apple. a todos los invitados. ¡Segresa! 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 Bien, buenas tardes, queridos familiares, estimados amigos, dignísimos y invitados. El día de hoy, esta tarde, tomo la palabra en la presentación de mi señor padre, Héctor Álvaro de Guadalajara, y mi señora madre, quien presente, Isabel Aníbal. Hoy, papi y yo, nos han querido hacer partícipes de su programa y seguramente su felicidad por el día de hoy. Querido cuñado, hermana, quiero decirles que a partir de ahora, ustedes están involucrando un poco de vida, juntos como familia, con la única humanidad de querer crecer y seguir adelante. Como todo lo que nos dice en los brazos de Cheche, el amor es como una planta que tenemos que despegar diez años, desmanalas a las personas, mes a mes y años a las. ¿Para qué? Para que esta planta de Cheche florece de los frutos que realmente todos estaban a los familiares. Muchos de los españoles de Cheche no van a dejar nada de decir que la vida de los pastados es un poquito complejo. hay ciertas dificultades que se presentan en la vida, que se presentan en la vida, que van a tener que centrar a ustedes con diablo, amor y sobre todo con mujeres. Que me digan las necesidades, cuento con el valor mío, con el amor siempre, mientras Dios nos permite el estilo de vida. y finalmente en los invitados les doy un abrazo cordialmente que venía a nombre de la familia, que se está tratando que puedan disfrutar y que esta reunión sea la pena para cada cada uno de ustedes. Muchas gracias. Venga, los salvos de los abuelos. Eran las palabras de los padres y de alguna manera también la representación del señor Víctor Arco estaba vengan con los aplausos para él. A todos señores buenos días ruego a todos el Señor ornarnos un día más de vida y darnos el cruz de Dios. Señores, regalos, hoy día 13 de abril a ustedes es un día muchos de los cumplieron los metas de los de los jóvenes, parejas, tenemos que sacerdos. ¿Ustedes escucharon el quinto sacramento de la iglesia? ¿Cuál es el matrimonio? por supuesto, como alguien dijo amor caído padre es un pueblo escucharon es hasta lúdico es hasta lúdico Señoras y señores, ¿qué hace el plebe? ¿Un plebón puede haber entre ellos y entre ellos y entre ellos y entre ellos? Sencillamente, discúlpeme, perdón, amor, que después de los muertos de él, de los muertos de él, de los muertos de él. Y de mí. Aparte de su serenidad, el gol para tratar de su apoyo a Ana, y se escuchan en el país. He dicho que no hay nada. Muy bien. Bien, con la palabra señor Camilo, Julio, el doctor de la Comunidad. Muy bien, señora Lidia, Raul de la Córdoba, algo que aportaba a hacer por ahí, que dijiste a sus hermanos, usted tiene la palabra. A la señora Lidia, Romino de la Córdoba. Señora, muy buenas tardes. Todos en general. El único le digo... ...de tener... ...de estar... ...y quiero... ...que por ahí me provocó la ayuda a Ana. Gracias. ¡Bienvenidos a los abastos! ¡Bienvenidos! Tomas y caballeros, para lo que recién viene arribando, a uniéndose en esta celebración de matrimonio, estamos en las palabras de parte de los padrinos. En esta oportunidad voy a alcanzar el micrófono al padrino de matrimonio civil. Wilfredo, aquí no se rompe, aquí voy a pedir fuertes los aplausos. ¡Bien! 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 Público en general, tengo un querido saludo. Quiero agradecer a... a los novios. Bueno, por haber puesto su grada como padrino de civil, quiero dar las gracias, quiero felicitarlos, porque están cumpliendo un mandamiento muy importante en la vida cristiana. Y a la vez, también agradezco a cada uno de ustedes por darse su tiempo en este momento de fiesta, un momento de felicidad. Entonces, quiero agradecerles y que todo esto se termine en la armonía, se termine en felicidad, para tener bonitos recuerdos. Y es todo, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a hablar de nosotros. Gracias a todos. En esta oportunidad también queremos escuchar a la madrina Fiorella Corrino de hoy, a todos, a aportar para... ¡Vamos! ¡Vengan muchos aplausos para ella! ¡Vengan muchos aplausos para ella! Quería agradecer a cada uno de los padres de los novios por haber agradecido y acompañarle, que sería muy importante, que es su matrimonio de ambos. Así mismo, agradecer a todos los familiares, amigos, tíos, primos, que les hayan dado tiempo para acompañarlo en este día muy importante para ellos. Así mismo, quiero también agradecerles, y ahora que son también mis alejados, por haber confiado a ustedes de nosotros, en que podamos ser parte de ellos, y que vamos a estar llenos, a comprender todos, tal vez, no sé, inquietudes, sugerencias que pueda recibir de nosotros en un momento. Eso sería todo, y agradecer y continuar con esta ceremonia. Muchas gracias. ¡Vengan muchos aplausos, damas y caballeros, señoras y señores! Tres las palabras de agradecimiento, de parte de los padrinos, como de matrimonio religioso, así mismo también de matrimonio civil. Yo quiero que me regalen fuerte los aplausos, porque vi esta oportunidad, ha llegado el momento propicio para poder escuchar a los recién casados. Como es de costumbre, primero las damas, voy a hacer la invitación a Ruth. ¡Vengan fuerte los aplausos para ella! Buenas tardes con cada uno de ustedes. Primero, quiero iniciar agradeciendo a nuestro Padre Celestial por permitirme estar viviendo este momento. Seguidamente, agradecer a mis padrinos, a mi padre, que sé, que donde sea que esté, él me ve y está conmigo. Y sé que él ve y está conmigo. Gracias, hijos, primos, amigos, colegas, por estar participando en este momento, en este día. Quiero agradecer a mi madre, a mis hermanos, que siempre son mi apoyo incondicional en todo mundo. A mi señora, a mis cuñados, a mis cuñadas. Estoy infinitamente agradecido de todo corazón por ser partícipe de este día muy importante para nosotros. Estar en un lugar donde dar el sí y tomar detalles para el matrimonio no sería nunca lo mismo sin la presencia de cada uno de ustedes. Estoy muy agradecida de todo corazón por cada uno de ustedes y a bailar y disfrutar hasta las últimas. Muchas gracias. Aplausos 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 mi hermana, mi muñado, para disfrutar de este día especial y llevarnos un gran recuerdo de esta vida. Esperemos, como dijo ya todos lo dijeron, a que nos acompañen hasta las últimas. Dicho eso, voy a pasar hasta el tritis. Por favor, me acompañan apoyándose de pie, a hablar de sus propitas de cada uno, a los presentes, por favor. Y vamos a gritar por la felicidad eterna de Fabio y Ruth. A ver, todos, ya saben, creemos, con los ojos para arriba, vamos a ver, arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Saludos a todos! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? Ahí con los amigos, escuchando las comitas vamos a pintar por felicidad en los recién casados hermanitos, pintamos los sucesados que tocan las comitas que tocan las comitas como tiene que ser por felicidad, por felicidad para que se reúne por siempre y para siempre este lindo amor lo que Dios comió que el hombre no lo sepa felicidades Fabio felicidades Ruth mil éxitos para ustedes